¿Qué es el Instituto de Educación de la Universidad de San Miguelito? ¿Qué es el Instituto de Educación de la Universidad de San Miguelito? ¿Cómo tener una violencia cero y cómo resistir a las pandillas? Para esto hemos traído una serie de capacitadores, tanto del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Policía Nacional, que les van a hablar a ellos sobre cómo evitar este tipo de conducta y prevenir caer en manos de estas organizaciones criminales o pandilleriles. ¿Qué es el Instituto de Educación de la Universidad de San Miguelito? ¿Qué es el Instituto de Educación de la Universidad de San Miguelito?